¿Cuánto han pagado los ocho candidatos presidenciales en impuestos? Televistazo revisa las cifras del servicio de rentas internas. Los informes sobre los dos decretos ley del gobierno enviados a la Corte Constitucional están listos. Mañana serán tratados por el Pleno. El ecuatoriano Kaulay Muñoz, conocido como el hombre del maletín en el gobierno de Rafael Correa, será extraditado a los Estados Unidos desde Colombia. El Ministerio de Agricultura asegura que hay 250 mil toneladas de arroz para cubrir la demanda nacional en los próximos cuatro meses. Los pescadores, el aumento de la temperatura del mar aleja a los peces de las costas. Buenas noches, este jueves 15 de junio de 2023, arrancamos con noticias del periodo electoral. Elecciones 2023. Impuestos, debate e impugnación. Hay ocho candidatos presidenciales inscritos, pero ¿cuánto han pagado en impuestos? Conozcamos esos rubros en el siguiente informe de Patricio Díaz. La mayor parte de los candidatos presidenciales han pagado impuestos en los últimos años. Unos más, otros menos. Bolívar Armijos, postulante por el movimiento Amigo, tiene como pago cero desde 2020. Sus últimos dos registros de pago son el 2018, con 2.701 dólares, y el 2019, con 3 dólares y 68 centavos. Yacu Pérez, candidato de la Alianza Democracias y Socialistas y Unidad Popular, también registra cero entre 2021 y 2022. Sus últimos pagos, según el Servicio de Rentas Internas, son en 2020, de 1.058 dólares, y en 2019, 3.217 dólares. Tiene declaraciones de impuesto a la renta no presentadas entre 2014 y 2017. Luisa González, exlegisladora y candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, pagó en 2022, 5.490 dólares. En 2021, 456. Y en 2020, cero. Daniel Novoa, durante su periodo como legislador, pagó en 2022, 6.403 dólares. En 2021, 1.189 y antes. En 2020, pagó 22.657 dólares. Fernando Villavicencio, otro exlegislador y ahora candidato a la presidencia, pagó en 2022, 6.684 dólares. En 2021, 527. Y en 2020, cero. Otto Sonnenhorstner, exvicepresidente, pagó el año pasado por impuesto a la renta, 16.148 dólares. En 2021, fueron 11.130. Y en 2020, 22.773 dólares. Javier Herbas, empresario y candidato de reto, fue acusado el año pasado por el presidente Lazo de evadir impuestos. De los 1.033 dólares que pagó en 2020 y 4.289 en 2021, pasó a pagar 22.951 dólares en 2022. Jan Topic, en 2022, pagó 26.719 dólares. En 2021, 40.680. Sus pagos se redujeron entre 2019 y 2020. Y tiene registros de haber pagado en 2016 4.6 millones de dólares y en 2018, 1.9 millones de dólares. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, los que más pagaron el año pasado fueron Daniel Novoa, 4.140 dólares, y Otto Sonnenhorstner, 3.205. Así evolucionaron los pagos de impuestos de quienes aspiran a la presidencia de la república. El Consejo Nacional Electoral designó a los miembros del comité encargado del debate presidencial previsto para el domingo 13 de agosto. Se analizan cambios en la modalidad que tendrá. Veamos cuáles son. En la lucha por la presidencia de la república, los candidatos tendrán que confrontar sus ideas en un debate. Se realizó por primera vez en 2021 con 16 postulantes, divididos en dos jornadas. Esta vez, con ocho, será un solo evento. Y el Consejo Nacional Electoral reconoce que permitirá más dinamismo. Ya analizan el manual y los cambios que pueda tener la modalidad. El vicepresidente del organismo comentó que una de sus propuestas es darle más facultades al moderador. Permitir que el moderador pueda interrumpir al candidato cuando se sale del tema, pero también plantear preguntas de réplica. El trabajo en los ejes temáticos se lo definirá con las recomendaciones que haga el comité de debates designado. Tendrían algunos tópicos diferentes a los propuestos para 2021 debido a las circunstancias que vive el país. De acuerdo a los desafíos que el futuro presidente va a tener que enfrentar en los próximos meses, como por ejemplo, el tema de la seguridad y el tema del fenómeno del niño. Incluso propone que haya preguntas con referencias directas a los planes de gobierno de los candidatos. El comité que definía aquello fue ya designado por el Consejo Nacional Electoral y lo conforman. Pablo Zandrano, doctor en jurisprudencia y expresidente de la Cámara de Industrias de Quito. Berta García, doctora en ciencias sociales y directora del programa de democracia y seguridad de la Universidad Católica del Ecuador. Pablo Escandón, doctor en comunicación y docente universitario. Patricia Hidalgo, doctora en ciencias sociales y directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional. Esteban León, abogado y consultor. El comité, además de los temas y preguntas, deberá sugerir una terna para moderador al pleno del CNE. El debate presidencial se realizará el 13 de agosto. El Consejo Nacional Electoral confirmó la primera objeción contra un candidato. El movimiento Revolución Ciudadana objetó la postulación de Patricio Carrillo a asambleísta nacional por el movimiento Construye. Carrillo fue ministro del Interior y fue censurado por la Asamblea y eso le impediría ejercer cargo público por dos años. El candidato deberá responder a la objeción en dos días y el Consejo Electoral resolver si se lo descalifica o no en dos días más. Están listos los proyectos de dictamen sobre los decretos ley enviados a la Corte Constitucional por el presidente de la República, Guillermo Lazo. Las juezas ponentes Alejandra Cárdenas y Carla Andrade ya notificaron a las partes que las causas ya salieron de sus despachos. Ahora el presidente de la entidad, Alí Lozada, debe convocar a sesión del pleno para decidir si dan paso a la ley tributaria y a la de zonas francas para que entren en vigencia. Se necesitan cinco de nueve votos de los magistrados constitucionales para aprobar los dictámenes. Cambio climático. Los efectos en el mar. El director del Ministerio de Agricultura en Guayas asegura que existen 250 mil toneladas de arroz suficientes para cubrir la demanda en Ecuador. Hasta octubre. La mitad de esa producción se cosechará durante julio y agosto, como informa William Young. En el país existen 200 mil hectáreas con cultivos de arroz. Por eso el Ministerio de Agricultura descarta el desabastecimiento. Al menos en los próximos cuatro meses, porque según el director distrital en Guayas, César Villavicencio, de acuerdo al rendimiento promedio de los últimos cinco años, toda esa tierra producirá unas 250 mil toneladas. Una parte ya está en el mercado, especialmente en las piladoras. Otra está sembrada y se cosechará a partir de julio. Además, Villavicencio aseguró que eso es suficiente para cubrir la demanda interna, que es de 64 mil toneladas cada mes. No existe posibilidad de escasez. Hay suficiente capacidad de producción para poder cubrir la necesidad del Ecuador entero. Se suman las 90 mil toneladas que se cosecharon el mes pasado y ahora están comercializándose. En Guayas se produce el 70% del arroz y cerca de 300 piladoras están registradas. Y es allí donde detectaron un problema. Los intermediarios siguen vendiendo el quintal de 100 libras por encima del precio referencial de 33 dólares. Es difícil controlar que la industria acapare el arroz para luego venderlo más caro. El Ministerio de Agricultura no tiene reservas de este producto. Sin embargo, sus representantes indicaron que si a finales de este año existiera escasez por el impacto del fenómeno del Niño, la salida es importarlo. Y precisamente por el fenómeno del Niño, la demanda de energía en el país se incrementará en 400 megavatios. Ante el riesgo de apagones, la Corporación Eléctrica del Ecuador importará gas y combustible para generación térmica. Paul Romero con el informe. Un informe del Operador Nacional de Energía, CENACE, determina que el país demanda de más electricidad y esto coincide con la época de estiaje o la falta de lluvias en los ríos de la Amazonía, en donde están las principales hidroeléctricas del Ecuador y los problemas por el fenómeno del Niño. Las autoridades estiman que afectará la generación hidroeléctrica que abastece al país con el 93% de la demanda y que será entre octubre y febrero del próximo año. Durante estos meses crecerá la demanda a escala nacional en 400 megavatios, de los 5.000 que requiere el país normalmente. Guarda relación con esta generación emergente para atender un posible riesgo de restricciones derivados del fenómeno del Niño, del estiaje y de esta posible indisponibilidad de Colombia para exportar energía eléctrica. La generación térmica abastecerá la demanda de energía eléctrica en la época de estiaje. Según el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, el país importará gas y combustible para la generación de energía de las centrales termoesmeraldas, Gonzalo Ceballos, Trinitaria, Termo Machala, entre otras, que fueron reestablecidas para esta emergencia. CENACE ha recomendado la importación de 50 millones de pies cúbicos que puedan asegurar la operación continua de la central termogás Machala de CELEG. Para el estiaje 2023-2024, el Estado destinó 153 millones de dólares para la importación de combustible y 73 millones para la compra de energía a otros países. Continúan las operaciones de búsqueda en la zona donde ocurrió el trágico naufragio de un barco cargado de migrantes. Andrea Baez tiene más información. Juan Carlos, al momento 500 ocupantes del barco pesquero que naufragó frente a costas de Grecia continúan desaparecidos. La nave se hundió sin dejar rastros y se cree que muchos estaban encerrados en las bodegas cuando ocurrió la tragedia. Pedro Jiménez detalla cuántos cuerpos se han encontrado hasta ahora. Las operaciones de búsqueda continúan por segundo día pero sin éxito. Por aire y por mar, brigadas de la Guardia Costera recorren la zona del naufragio donde fueron recuperados 74 cuerpos y donde 104 sobrevivientes fueron rescatados. Pero faltan más porque en la nave iban unas 700 personas, muchos en la cubierta y otros en las bodegas. Este hombre, un refugiado sirio de 34 años que vive en Alemania, viajó a Grecia apenas supo de lo ocurrido. Su esposa y su hermano estaban a bordo. Dijo que la última vez que hablaron fue hace ocho días, cuando ella le dijo que estaban preparándose para subir a un barco de contrabandistas después de pagar 5.000 dólares por cada uno. Pero sus parientes no están entre las víctimas fatales del naufragio, tampoco entre los rescatados y las posibilidades de hallarlos con vida son ahora mínimas. Autoridades griegas temen que cientos de personas, incluidas muchas mujeres y niños, puedan haber quedado atrapadas debajo de la cubierta cuando el pesquero sobrecargado se viró y hundió durante la noche. Las personas rescatadas mientras tanto reciben atención médica en centros habilitados por organismos civiles. Esta voluntaria dice que la situación de muchos no es buena, que tienen serios problemas de salud, laceraciones en la piel, quemaduras y que hacen lo posible para que se recuperen. La Corte Suprema de Grecia ha ordenado una investigación para conocer las causas de la tragedia y si hubo o no negligencia y demora para atender llamados de auxilio desde la nave. Más adelante en Televistazo, el ecuatoriano conocido como el hombre del maletín será extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos. ¿Por qué motivos? Le mostraremos su historial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición del ecuatoriano Caulay Muñoz, conocido como el hombre del maletín. Desde junio de 2022 está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, acusado de tráfico de drogas ilícitas. Paul Romero amplía esta noticia. Mediante resolución ejecutiva publicada en el Diario Oficial de Colombia, el presidente Gustavo Petro concedió la extradición del ecuatoriano Caulay Muñoz Gallón a los Estados Unidos. Deberá comparecer a juicio ante la Corte Distrital Sur de Nueva York. Caulay Muñoz es acusado por la justicia de ese país por tráfico de cocaína. En junio de 2022 fue detenido en Nariño, frontera con Ecuador. Él está en prisión en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras se concreta la extradición. Muñoz tiene un polémico historial en el país. En 2008 se le acusó de mover 3 millones de dólares para intentar comprar votos de alrededor de 20 asambleístas de la Revolución Ciudadana para evitar la aprobación de la Constitución de Montecristi. En febrero de 2009 la Corte Nacional de Justicia lo absolvió por falta de pruebas. Un año después fue detenido en el aeropuerto de México por el movimiento de aproximadamente 100 mil dólares en efectivo con destino a Colombia. Desde entonces la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos le siguió los pasos por ser parte de una red internacional de narcotráfico que movía millones de dólares. Tras su detención el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición. La policía señaló que todo el proceso judicial contra el denominado hombre del maletín se desarrolló en el vecino país y que fue la Fiscalía la que investigó en el Ecuador. La Corte Nacional de Justicia reactivó la extradición del exsecretario del Correísmo, Walter Solís, sentenciado en el caso Sobornos, quien está en México. El presidente del organismo reúne la documentación para hacer la solicitud a las autoridades de ese país. Informa Jacqueline Rodas. El exsecretario del agua, Walter Solís, enfrentará nuevamente una petición de extradición que prepara la Corte Nacional de Justicia. En primera instancia el trámite se anuló porque Interpol lo ubicó en Estados Unidos, pero luego salió hacia México. Ahora el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos reactiva el proceso porque Interpol México comunicó oficialmente que Solís registra su ingreso el 26 de febrero de 2020 y sigue en ese país. Los jueces enviaron la petición al presidente de la Corte, Iván Saquicela, quien al momento reúne los requisitos para solicitar a las autoridades mexicanas que lo detengan y extraditen a Ecuador. Sin embargo, en su momento la defensa de Solís hizo público que México le otorgó refugio. Saquicela asegura que eso no impide que el trámite siga, aunque dice también dependerá del trabajo diplomático que haga la Cancillería. Walter Solís tiene calidad de prófugo por su condena en firme de ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, al igual que el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros exfuncionarios de ese gobierno. Y tiene una segunda sentencia de ocho años de prisión por peculado en el caso Cenagua, que lleva dos años pendiente de apelación. Este jueves debía instalarse la audiencia, pero se volvió a suspender. La fiscal Diana Salazar solicitó que se aclare si Allen Berbera, actual presidente del Consejo de Participación, sigue siendo abogado de Solís. El tribunal dispuso que eso se aclare y anunció que volverá a fijar la diligencia este mismo mes. El Consejo de la Judicatura da marcha atrás y deja sin efecto la polémica directriz que prohibía a los jueces compartir los enlaces de sus audiencias públicas. Elaborarán una nueva normativa con la participación de los magistrados. Queda sin efecto la polémica directriz que prohibía a los jueces compartir los links de Zoom de sus audiencias públicas. La ola de críticas llegó al Consejo de la Judicatura. Su presidente, Wilman Terán, recibió en reunión al titular de la Corte Nacional de Justicia y a varios jueces que impulsan la transparencia en sus audiencias telemáticas y presenciales. Uno de ellos, Telmo Molina, quien lleva tres años abriendo al público las diligencias que dirige. Las personas que estamos compartiendo los links, lo vamos a seguir haciendo ya sin temor a ningún tipo de sanción. La decisión de dar marcha atrás fue celebrada por la presidenta de la Corte de Azuay, quien denunció que recibió advertencias de funcionarios administrativos sobre posibles sanciones y seguía publicando los enlaces de las audiencias. Ya no estamos en la época en que las resoluciones se dictaban entre cuatro paredes y que nadie conocía cómo y por qué resolvíamos. En este momento nosotros estamos tranquilos porque se vuelven a transparentar nuestras decisiones en audiencia. Se espera que en un mes se llegue a un consenso para una nueva normativa. Además, la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador informó que mantuvo otra reunión con el Consejo sobre otra resolución controversial relacionada con el traslado de jueces. En ese caso, aspiran que Wilman Terán acoja sus observaciones. Entre hoy y mañana se lleva a cabo una feria laboral virtual que ofrece 1.300 vacantes de trabajo en el área comercial y de ingeniería. Sin embargo, los interesados reportaron que la página colapsó. Fabiola Santana con los detalles. Se trata de la Feria Laboral Virtual 360 que ofrece 1.300 vacantes en 25 empresas a escala nacional dedicadas a la elaboración y comercialización de comida rápida, confites, cemento, farmacéuticas y otras. Hay disponibilidad para vendedores, asesores comerciales, ingenieros y agentes telefónicos. Los interesados deben registrar sus datos en la página Talent360.es y aplicar a las ofertas en el portal web ferialaboral360.com durante este jueves y viernes. El programa está dirigido a jóvenes, pero adultos como Ernesto quisieron postular por la falta de empleo. Sin embargo, luego de una hora de intentarlo, Ernesto no pudo revisar la oferta laboral. En redes sociales, los usuarios reportaban el colapso de la página por el elevado número de interesados. Según los representantes del proyecto, 60.000 personas se inscribieron y 20.000 ingresaron en este primer día. Desde que llegué, que son como unos cinco meses, que estoy buscando más o menos, aplicando y tal. Y no, la verdad que no nos encuentra mucho trabajo. Por eso creo que muchas de las personas también optan por ser independientes o por buscar empleo a su manera. Por esa razón, la página estará habilitada hasta el domingo. En Ecuador, siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo adecuado. El proceso para adopción de niños es más ágil en Ecuador. Sin embargo, hay decenas de menores en casas de acogida a la espera de que sus casos sean resueltos. Un informe de Carla Algado. El gobierno ofreció reducir los tiempos para que un niño pueda ser adoptado. María tiene dos años y en los próximos días le entregarán a sus padres adoptivos luego de algunos meses en espera. Como ella, cuarenta y seis menores más aguardan en esta fundación hasta conseguir un hogar. Aquí acogen a niños en situación de riesgo y abandono. Explican que el trámite de adopción ahora es más ágil. Sin embargo, hay procesos que aún deben mejorar. De parte de los jueces, en donde es necesario que ellos tengan un poco más de rapidez o agilidad de parte de las investigaciones que se realizan con respecto a los casos de cada niño. Hasta hace poco, este trámite duraba incluso cinco años, según explica el ministro de Inclusión. Hoy por hoy, tenemos promedios entre once meses, diez meses. Hemos tenido casos hasta de siete meses de un proceso de adopción, cumpliendo parámetros exigibles. Agrega que los pasos siguen siendo los mismos, es decir, ocho. Pero hay gestiones que se han simplificado, llegando a estándares internacionales. Solo para inscribirse, el proceso duraba un mes. ¿Por qué razón? Porque el momento en que ingresaba la información telemáticamente, las respuestas eran automáticas, ajustando información. Y este periodo de tiempo duraba un mes. Ajustamos el sistema, bajamos los niveles de requerimientos mínimos que tiene para un proceso que no se vuelva burocrático. Hoy el promedio es tres días. Esto hace que hasta la fecha, ciento veintisiete niños ya estén en comité de asignación. Más de dos mil doscientos niños se encuentran en casas de acogida en el país, a la espera de que sus casos sean resueltos. Unos para reinserción en sus familias y otros para que accedan a un nuevo hogar. Al volver, un niño de tres años queda libre de cáncer tras un innovador tratamiento nunca antes visto en pacientes de su edad. La inseguridad que afecta también a los establecimientos educativos moviliza a las autoridades policiales y el Ministerio de Educación. Buscan identificar los sitios más conflictivos para aplicar nuevas estrategias. Bessi Granja con el informe. El asesinato de un estudiante de un colegio fiscal ocurrido en el Guasmo, en el sur de Guayaquil, pone en alerta a las autoridades del Ministerio de Educación que junto con la policía identifican las zonas más conflictivas y donde bandas narcocriminales mantienen en zozobra a estudiantes y docentes. Aquí en el distrito Nueva Prosperina existen ciento cincuenta y tres unidades educativas que son custodiadas por sesenta policías. Once de ellas tienen una alta prioridad de vigilancia porque hay registros de denuncias de extorsión y también del ingreso de personas armadas. Tenemos un caso de una organización que ingresó a la escuela con armas a buscar estudiantes que eran de otra banda para victimarlos dentro de la escuela. Ventajosamente los estudiantes no se encontraban en el punto y salieron. Ante esta situación la autoridad policial propone al Ministerio de Educación mejorar la infraestructura de algunos centros públicos donde aún hay daños en cerramientos que facilitan el acceso de personas ajenas a la institución. Asimismo instalar videovigilancia. Estamos interviniendo en algunas instituciones y precisamente en las que tienen estas particularidades. Desde la policía se analiza el incremento de más uniformados a estas zonas donde los grupos no dan tregua y ahora amenazan la paz de escuelas y colegios. Como el objetivo de bajar los índices de violencia y brindar ayuda a las mujeres en situación de riesgo se desarrolló una aplicación que funciona como botón de pánico. Mediante esta herramienta se pueden hacer denuncias directas a la fiscalía. Adriana Bermeo explica más de este nuevo mecanismo tecnológico. La aplicación Juntas tiene como objetivo convertirse en un botón de pánico para que las mujeres que son víctimas de violencia puedan alertar cuando se encuentren en una situación de riesgo. En la pantalla de inicio hay dos opciones. La primera para realizar una llamada directa al ECU 911 y la otra para enviar un mensaje con ubicación a uno de los cuatro contactos de emergencia previamente registrados. Esta herramienta tecnológica permite presentar la denuncia en línea ante la fiscalía mediante el submenú ¿Qué puedo hacer? Al ser por supuesto un caso de emergencia nos van a pedir no mayores datos más allá obviamente de nuestros nombres, la denuncia que se hace al agresor y que evidentemente este formulario mediante la aplicación va a llegar a la Fiscalía General del Estado. La aplicación cuenta con herramientas como información de casas de acogida, centros de refugio, contactos para asistencia legal, servicios de protección integral por provincia y test relacionados con el acoso laboral, dependencia emocional y situaciones de violencia. Este es el tercer lanzamiento de la herramienta tecnológica que existe desde el 2015, luego se presentó en el 2020 cuando inició la pandemia. Se necesitaba hacer nuevas imágenes, hacer nuevos servicios, dar mucho más información. Los ajustes en la aplicación se hicieron con el apoyo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, las Naciones Unidas, Cooperación Alemana y la Sociedad Alemana GIS. La herramienta puede ser descargada gratuitamente de las tiendas Play Store de Android y la App Store de iPhone. El cambio climático y la comunicación son los temas de una cumbre internacional que se desarrolla en Pastaza. Los conflictos ambientales de la Amazonía también son profundizados por activistas de cuatro países sudamericanos. Un informe de Johanna Duce. Para abordar los defectos del cambio climático y su impacto en la cuenca amazónica latinoamericana, arrancó este jueves la segunda cumbre amazónica de comunicación y cambio climático en Puyo, provincia de Pastaza. El evento se desarrolla en la Universidad Estatal Amazónica y 60 expertos, entre periodistas, académicos y activistas de Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador, discuten sobre los conflictos ambientales en la Amazonía y el rol de los medios de difusión. Fundamedios y la Federación Nacional de Periodistas son parte de la organización del evento. Es vital que el periodismo se involucre en contar el cambio climático. Y lo segundo es para que los ciudadanos puedan estar preparados. El desafío que tienen los periodistas para comunicar los defectos del cambio climático en la salud de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana es uno de los principales temas a abordar en la cumbre. Por la contaminación de petroleras, por la minería ilegal, y eso sí afecta sumamente en todas las riberas de las comunidades. El evento también surge como un espacio de aprendizaje para la formación de 200 estudiantes de comunicación social que asistieron al sitio. La cumbre se desarrollará durante tres días en los que habrá 13 talleres, 5 conferencias magistrales, 7 mesas de trabajo y ponencias académicas. Con una exposición de 15.000 orquídeas, Ecoa Genera, el orquidiario del Ecuador, celebró su trigésimo aniversario. En el evento fue galardonada Rosa Meri Alvarado Roca, poetisa, promotora cultural, periodista y directora de Revista Hogar. Merlin Ochoa con más detalles de la ceremonia. Uxuput Garden, en Paute, provincia de Azuay, concentró a los amantes de la botánica en el arranque de la exhibición de 15.000 especies de orquídeas. La muestra conmemora tres décadas de existencia de Ecoa Genera, una empresa dedicada a la investigación, cuidado y conservación de las plantas tropicales. Emuló el modelo de Singapur que fusiona la botánica y el turismo. Porque nos ha tocado investigar todas las partes de las plantas, no solamente la forma morfológica, sino también el cultivo de ellas, cómo se pueden adaptar a diferentes ambientes. Ocho alcaldes, 30 expositores, 8 ambientalistas y 4 investigadores asistieron a la ceremonia donde fue homenajeada la poetisa, promotora cultural, periodista ecuatoriana y directora de Revista Hogar, Rosa Meri Alvarado Roca. Le entregaron una orquídea que fue registrada con su nombre y apellido. Me compromete aún más en la dedicación a las orquídeas, porque estoy dedicada a las orquídeas que a su vez heredé la afición de mi bella madre que no está ya con nosotros. Esta exposición de talla internacional estará abierta hasta el 25 de junio.